Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es muy lastimoso que este personaje lo esté utilizando, lo esté nombrando a todo momento. Y me gustaría que usted por favor intervenga en eso porque toda la comunidad está esperando la visita del señor alcalde. Y es más, porque yo he venido aquí a la alcaldía y el señor me ha dicho, si ve Jesús, el alcalde me atiende a mí. Porque todo lo que yo hago en los barrios es autorización de alcaldía. Ninguna entidad puede hacer un trabajo si no es autorizado por el alcalde. Entonces, eso sería muy importante, es muy importante que eso le pongan cuidado. Porque está... Hay una bandera que no es... ¿Cómo va a mencionar al señor alcalde? Incluso, se comprometió con la comunidad. Yo como alcalde me preocuparía, yo estaría también. ¿Una reunión? Ojalá lo pudiera grabar, mañana tiene una reunión. Vamos a grabar, muchas gracias. 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 Gracias.